Ay, 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 aguapó, aguapó, nadie te gana. Ay, 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 aguapó, 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 agu ay señor oh 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 de Nazareno a guapo nadie te gana no te gana a 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